Oh Señor, llename, llename, oh Señor, llename. llename, 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 llame, 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 ll Ciéndame, 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 Ciéndame... ¡Еdia! Oh irmios, Ciéndame. ¡Еdia! Oh,使y días. Llevaré Tu pies por sentir Tu poder Tu Espíritu Santo Llevaré Sentiré No hay flor De Tu amor Lléname Voz en mi amor Vida es tu pie Tu sentir Tu poder Tu Espíritu Santo No te pierdes Tu Espíritu Santo De Tu amor Lléname Oh Señor Lléname Oh Señor Lléname 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 Oh Señor Lléname Oh Señor Lléname 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 Oh Señor Lléname 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 Sé Por Lléname 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 Confiando, sentí tu poder Tu espíritu está contigo Sentí el valor de tu poder Le tréngame, le tréngame, le tréngame Viva, 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 viva Confiando, sentí Con tu poder, tu espíritu está Vives en mí el calor Ese calor que me da fuerza en mi problema Ese calor que me da ánimo tú, lo que yo no tengo Y de lo único que quiero que me lleve, que me lleve, que me lleve, que me lleve, que me lleve Confiando, sentir Tu espíritu está contigo Sentí El calor que me agropa El calor que me agropa, el calor que me abraza No con la piel ya baja El calor que me levanta No con lo único que yo no puedo Si le doy yo Tu espíritu está contigo Sin mi interior Mi amor a mi noven ¡Gracias!